Bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública ordinaria virtual de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema, candidatas y candidatos con óceles del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Saludo y agradezco la presencia y el trabajo coordinado con la y el integrante de esta comisión, la consejera electoral maestra Alicia Pilar Lugo Medina y el consejero electoral maestro Roberto Rusalur, así como el secretario técnico licenciado Bernardo José Cano González. De igual manera, saludo a las representaciones de los partidos políticos integrantes de esta comisión, a la consejera y a los consejeros invitados, así como a las áreas responsables de implementar el sistema, candidatas y candidatos con óceles en Yucatán, que han realizado un excelente esfuerzo para lograr un desarrollo propio. Para agilizar esta sesión, cada vez que hagamos mención de la palabra reglamento, se entenderá que es el reglamento para el funcionamiento de las comisiones del Consejo General del YEPAC y lineamientos, se refiere a los lineamientos para el uso del sistema, candidatas y candidatos con óceles para los procesos electorales locales. Y en atención a la convocatoria realizada conforme a los artículos 24 del reglamento y 10 de los lineamientos, esta sesión pública la llevamos a cabo de manera virtual con transmisión en vivo a través del canal del YouTube institucional, con fundamento en la fracción sexta del artículo 12 del reglamento, siendo las 9 horas con 47 minutos del día 27 de mayo de 2024. Declaro que da inicio la sesión convocada para el día de hoy. De conformidad con el artículo 14, fracciones cuarta y quinta del reglamento, solicito al secretario técnico, realice el pase de lista de asistencia y declare si existe el quórum necesario para llevar a cabo la sesión. Buenas tardes, buenos días. Atendiendo lo instruido por la consejera presidenta de la comisión del reglamento, procedo al realizar el pase de lista de asistencia. Consejeras y consejero electoral integrantes de la comisión, maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. Presente, buenos días. Buenos días. Maestro Roberto Ruzarur. Presente, muchísimas gracias. Gracias, consejero. Y maestra María Armada Trejo Pérez, consejera electoral, presidenta de la comisión. Muchas gracias, presidente. El de la voz, el secretario técnico de la comisión, servidor, licenciado Bernardo José Cano González. Concluido el pase de lista con fundamento en el artículo 14, fracción quinta del reglamento, esta secretaría técnica que certifica que existe el quórum legal correspondiente. Asimismo, de conformidad con el artículo 10 de los lineamientos, procedo a pasar lista a las representaciones de los partidos políticos integrantes de la comisión. Bueno, el licenciado Jaime Ismael Magaña Mata, del Partido Revolucional Institucional. Presente. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. La licenciada Erika Guadalupe Moreno Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Y el licenciado Ángel Alain Gómez Chuc, representante propietario del Partido Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Mucho gusto. Se hace constar asimismo la asistencia del licenciado maestro Juan Carlos Echeverría Díaz, director jurídico, del maestro Luigi Cerda Ponce, coordinador de prerrogativas y partidos políticos de la dirección ejecutiva. de la dirección electoral y de participación ciudadana. y personal, así como personal de las oficinas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues con fundamento en el artículo 26 del reglamento, declaro estar debidamente instalada la sesión de la comisión temporal de supervisión al desarrollo e implementación del sistema, candidatas y candidatos con óceles del consejo general del Instituto Electoral de Yucatán. Y solicito al secretario técnico de la comisión proceder a dar cuenta del orden del día de esta presente sesión ordinaria. Con gusto. Con gusto. Conte la comisión cosplayers. Y en su caso, aprobación por parte de la comisión del noveno informe de seguimiento presentado por la instancia interna y la unidad y área responsable. Presentación por parte de la instancia interna responsable y en su caso aprobación por parte de la comisión del segundo informe cuantitativo de la información capturada en el sistema, candidatas y candidatos con óceles. respecto al proceso electoral local ordinario 2023-2024, asuntos generales, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día y clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Le pido que se sirva a proceder con el siguiente punto. Con gusto. Procedo a dar lectura al punto número 4 del orden del día, haciendo aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria de la comisión de fecha 3 de mayo de 2024. Con gusto. Fundamentalmente, en el artículo 27 párrafo segundo del reglamento, se solicita la dispensa de la lectura de la comisión de fecha 3. reguló a las consejeras y consejeros integrantes de la comisión y el proyecto también fue circulado a las representaciones. Gracias, secretario. Pregunto a la y el integrante si se concede la dispensa solicitada. Se otorga la dispensa. Gracias. Muchas gracias. En ese caso, no habiendo objeción y con la dispensa, adelante, secretario. Gracias, consejera presidenta. Le informo que a la fecha la secretaría técnica de la comisión recibió observaciones que fueron aplicadas al proyecto de acta provenientes de la presidencia de la comisión. Gracias. De lo manifestado por el secretario técnico, aún así pregunto a la y el integrante de esta comisión si existe alguna otra observación con respecto al acta en cuestión. No de mi parte, consejera. Gracias. No habiendo observaciones, procedo con fundamento en el artículo 12, fracción 12 del reglamento, ordenar al secretario técnico someta a aprobación al proyecto de acta de la sesión pública ordinaria de fecha 3 de mayo del 2024. Procedo a tomar la votación respecto del proyecto de acta de la sesión ordinaria pública de la comisión de fecha 3 de mayo del 2024, solicitándoles a las consejeras y al consejero integrantes de la comisión que estén por la aprobatoria a favor de levantar la mano. Esta secretaría, gracias. Esta secretaría técnica da cuenta, consejera presidenta, que el acta de la sesión ordinaria pública de la comisión de fecha 3 de mayo del 2024 ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros integrantes de la comisión. Muchas gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. Procedo a dar lectura al punto número 5 del orden del día, siendo esta presentación por parte de la secretaría técnica y en su caso aprobación por parte de la comisión del noveno informe de seguimiento presentado por la instancia interna y la unidad y área responsables. Gracias. Si bien ha sido analizado en junta de trabajo previa este proyecto del noveno informe de seguimiento, le pido al secretario que nos pueda hacer una breve síntesis para dar a conocer a la ciudadanía en esta sesión pública. Sí, consejera presidenta, voy a compartir. Se da cuenta con el noveno informe sobre el avance en la implementación y operación del sistema candidatas y candidatos conóceles. En el mismo se contiene el reporte correspondiente a la elaboración del informe de seguimiento del mes de abril, la elaboración, la proyección del segundo informe cuantitativo, es un objeto también dentro de esta sesión que se informa y también se da cuenta en el informe que en el periodo de candidaturas que impliquen una modificación en las bases de datos del sistema y solo se realizó una modificación, corrección de datos respecto a dos nombres de candidaturas postuladas por el partido de la Revolución Democrática, que son las que se están proyectando. Asimismo, como se dio cuenta en el informe cuantitativo del mes de abril y se ha dado cuenta, afortunadamente el rango de captura de datos en la plataforma es del 100% de información. ¿Es cuánto, consejera? Muchas gracias, secretario. Pues pregunto a la y el integrante de la comisión si desean hacer uso de la voz en este punto. Por mi parte, no, muchas gracias. Tampoco por mi parte. Gracias, consejero y consejera. Si no hay participaciones en este punto del orden del día, procedo con fundamento en el artículo 12, fracción 12 del reglamento. Pedir al secretario técnico someta aprobación al proyecto del noveno informe de seguimiento presentado por la instancia interna y la unidad y áreas responsables. Atendiendo a lo instruido por la presidencia de la comisión, pregunto a las consejeras y consejero integrantes de la comisión que quien esté por la aprobatoria del mismo se sirva manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se da cuenta a la comisión que el informe ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejero con derecho a voz y voto en la comisión. Gracias, secretario. Pues de conformidad con el artículo 14 del reglamento, se instruye al secretario técnico de esta comisión para que realice las gestiones necesarias para que ese documento sea enviado tanto al Consejo General del Instituto y remitirlo también al INE vía Cibople con base en el artículo 11 también de los lineamientos. Y le pido que pueda proceder con el siguiente punto. Procedo a dar lectura al punto número 6 del orden del día, haciendo esta presentación por parte de la instancia interna responsable y en su caso aprobación por parte de la comisión del segundo informe cuantitativo de la información capturada en el sistema Calidatas y Candidatos Conóceles, proceso electoral ordinario 2023-2024. Gracias, secretario. Si bien también este informe ha sido tratado en junta de trabajo previa, le solicito al secretario técnico de la comisión pueda hacer una breve síntesis para dar a conocer a la ciudadanía en esta sesión pública. Sí, sí, consejera presidente. En el presente informe cuantitativo se da cuenta de las modificaciones realizadas en la plataforma respecto a la corrección solicitada por el Partido de la Revolución Democrática y asimismo se informa que no hubo sustituciones y se presenta el cuadro al corte al 25 de mayo de la información capturada en el sistema que es al 100% de la esperada. ¿Es cuánto, consejera? Gracias, secretario. ¿Sí puede dar cuenta de la incorporación de Movimiento Ciudadano? Con gusto. ¿Se da cuenta de la incorporación de la representación del Partido Movimiento Ciudadano a la sesión? Sí, licenciado Yair Más. Buen día a todas y todos. Buenos días. Pues pregunto a la y al integrante si alguien quisiera hacer uso de la voz en este punto. Gracias, consejero. Bueno, si no hay intervenciones, le pido al secretario que podamos proceder. Proceda a tomar la votación del... Perdón, asimismo se informa para cuenta en el acta de la sesión que se recibieron observaciones mismas que se plasmaron en el mismo por parte de la presidencia de la comisión. Así que, con su autorización, proceda a tomar la votación del segundo informe cuantitativo de la información capturada en el sistema. Candidatas y candidatos, ¿conócen los procesos electorales locales? Nada más como quedamos en la reunión previa, se aprobaría con las observaciones, o sea, con la información vertida en el momento de la firma, ¿se acuerdan? Sí, consejera. Aclaro que se aprueba con las modificaciones realizadas por la presidencia aplicadas y con las realizadas en la Junta de Trabajo respecto de la fecha de corte de la información que se plasme en el mismo a la fecha de la firma. Con la aclaración realizada, proceda a tomar la votación con estas modificaciones del segundo informe cuantitativo de la información capturada en el sistema Candidatas y candidatos, ¿conóceles? Del proceso electoral local ordinario 2023-2024, solicitándole a las consejeras y al consejero electoral que estén por la afirmativa. Si así lo consideran, levanten la mano, por favor. Esta secretaría da cuenta a la presidencia de los consejeros que el informe, segundo informe cuantitativo de la información capturada en el sistema Candidatas y candidatos, ¿conóceles? Proceso electoral local ordinario 2023-2024, con las modificaciones y el ajuste correspondiente a la fecha de corte de la información estadística de consulta, fue aprobado por unanimidad de votos de la comisión. Gracias, secretario. Pues nada más dejar en acta que de conformidad con el artículo 14 y con, en base al artículo 15, tanto del reglamento como de los lineamientos, solicitarle e instruirle al secretario técnico para que realice todas las gestiones necesarias para hacer llegar este informe tanto al Consejo General como por vía CIVOFLE al Instituto Nacional Electoral. Y le pido pueda proceder con el siguiente punto. Así se hará, consejera, conforme fue instruido. Procedo a darle lectura al punto del orden del día, haciendo este asuntos generales. Pregunto a la y el integrante, si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No hay que limpiarse, consejera. No, gracias. Gracias. Bueno, a mí yo solo quisiera comentar en este punto de asuntos generales la importancia que tiene el sistema de candidatas y candidatos con óceles, sobre todo en esta última semana que tenemos antes de la jornada electoral, ya que sabemos que en los últimos tres días de la veda electoral el sistema aún seguirá en línea y es donde la ciudadanía podrá ver a sus candidatas y candidatos. Así que invitamos a quienes están en esta sesión pública a difundir la página, a las representaciones de los partidos políticos que también nos puedan ayudar en esta labor, que creo que es para todas y para todos, para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado y que pueda tener este conocimiento. No tanto, por ejemplo, el Ubica tu casilla del Instituto Nacional Electoral se complementa muy bien con el sistema con óceles que está tanto a nivel federal como a nivel local, con todas y todas las candidaturas hasta el nivel de presidencias municipales para que puedan tener la información necesaria. Pues por mi parte sería todo. No sé si... De no ser así, podemos proceder con el siguiente punto. Esta procederá lectura al punto número 6 del orden del día, siendo esta declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretario. Pues en cumplimiento del punto número 7 del orden del día, se clausura la sesión pública ordinaria de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema, candidatas y candidatos con óceles del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, siendo las 10 horas con 7 minutos del día 27 de mayo del 2024 y agradeciéndoles a todas y a todos por su amable asistencia. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.